Esperemos que estés con nosotros, te mandamos una invitación De rodillas le estaba escribiendo, que habitarás en mi corazón Las tristezas, dolor y problemas, en tus manos las puse señor Hoy queremos gozar de esta fiesta, donde tú eres Invitado de honor Dame señor Bendición de lo alto Dame señor De tu espíritu santo Es que pienso olvidarme de todo, lo que estorbe en lo espiritual Dedicarle esta fiesta a mi alma Que se goce Nuestro Dios celestial Nos unimos para recibirte Bienvenida te vamos a dar Muchas gracias por haber venido Muchas gracias al rey celestial Al hijo le demos la honra Y al padre le demos la honra Hoy queremos gozar de esta fiesta, donde tú eres Invitado de honor Invitado de honor Dame señor Bendición de lo alto Dame señor De tu espíritu santo Es que pienso Es que pienso olvidarme de todo, lo que estorbe en lo espiritual Dedicarle esta fiesta Dedicarle esta fiesta a mi alma Que se goce Nuestro Dios celestial Gracias 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 Gracias